¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM recordamos que nuestro programa sale de manera simultánea, tanto en radio como en televisión aquí estamos, listos preparados, contentos para llevarles lo que es noticias a nivel nacional, regional e internacional. Keiber Montero y Adrián Mavares, encargado de todo lo que sale en la televisión, con nosotros acá en el estudio Pedro Montilla mi compañero Elisa Ulcequera y quien tiene el inmenso placer de saludarles darles la bienvenida a su espacio Noticias Barquisimeto, Daniel Alejandro Rodríguez las redes sociales arroba noticias BQTO en el Twitter y arroba noticias Barquisimeto en el Instagram escuchen bien las cuentas personales también podemos interactuar por allí arroba Elisa Ulcequera y arroba Daniel Rodríguez Rodríguez TV por allí también estamos interactuando con cada uno de ustedes recuerden también el número de teléfono el cero o lo lanza usted Pedro si lo tiene allí listo bueno que lo lanza Pedro entonces escríbenos y participa en Noticias Barquisimeto a través del número 0414 555 9696 0414 555 9696 0414 555 9696 es el teléfono contacto para interactuar con todos ustedes Vamos a iniciar desde ya con el recorrido por nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com y es que en nuestro titular tenemos que la segunda dosis de la vacuna Sputnik V ya se está aplicando en Lara Cabrera recordó que si la persona sufrió COVID-19 debe esperar tres meses para poder recibir la inmunización el secretario de salud en el estado Lara Javier Cabrera informó que ya están disponibles en la región las segundas dosis de la vacuna Sputnik V para aquellas personas que recibieron la primera durante el mes de junio y que estaban a la espera de esta de igual forma afirmó que están desplegando constantemente la vacunación Cabrera recordó que si la persona sufrió COVID-19 debe esperar tres meses y por último afirmó que siguen en el proceso de vacunación al personal de educación para garantizar un regreso a clase seguro este avance informativo lo tenemos allí para que todos ustedes también escuchen la información lo que entonces emitió el secretario de salud en el estado Lara Javier Cabrera lo cierto del caso es que la vacunación sigue su curso ya ahora hay muchos lugares donde están vacunando que ni siquiera la cola se hace más allá de que se está yendo a la vacunación sin necesidad de recibir el mensaje que te enviaban anteriormente ahora sin necesidad de recibir el mensaje muchos de los lugares previstos para esto están realizando el tema de la vacunación tenemos al director de salud al secretario de salud en el estado Lara el doctor Javier Cabrera seguimos con lo que es el tema del manejo del paciente con COVID en cada uno de nuestros territorios seguimos activos con nuestro centro centinela por supuesto gracias a Dios y a todo el esfuerzo que ha hecho el ejército de Bata Blanca hemos visto un importante descenso de los casos hospitalizados y de los casos complicados dentro de nuestro estado y eso eso ha definido las estrategias que ha aplicado lo que es el gobernador del estado junto a la comisión COVID todo el equipo de Bata Blanca en cada uno de los territorios garantizando lo que es en pleno el despistaje masivo la captación el tratamiento oportuno de los pacientes y por supuesto llevarlos a la mejoría hasta sus casas además de eso lo que ha logrado el gobierno nacional y por supuesto el gobierno regional con lo que es las gestiones las gestiones de la vacuna para aplicarla en cada uno de nuestros territorios son más de 40 puntos de vacunación fijo que se han habilitado y más de 51 puntos itinerantes esos 51 puntos itinerantes han acercado la vacuna hasta la casa aquellos pacientes aquellos pacientes discapacitados aquella persona que no se pueden trasladar hemos ido a las comunidades más lejanas hemos llegado hasta hasta Guadagrande hasta hasta Cubiro Piedra de Ojo San Miguel Omucaro Río Claro Buenavista llevando lo que es el plan de vacunación masiva a nuestro territorio garantizando la protección en plena de nuestros pacientes o de nuestra población ante este enemigo invisible que ha azotado a todo el mundo Doctor recordatorio para la gente si a usted le llegó el mensaje le dio recientemente COVID ¿cuánto debe esperar? ¿usted no pierde la oportunidad? No, no pierde la oportunidad lo que tiene que esperar los tres meses reglamentarios para hacer la aplicación de la vacuna la vacuna está disponible tenemos vacuna dentro de nuestro estado gracias a la procura y a las relaciones que ha tenido nuestro presidente Nicolás Maduro con el gobierno chino y el gobierno ruso en los cuales nos han proporcionado las dosis necesarias para irlo aplicando fíjate que aquí en el estado Lara ya llevamos más del 50% de la población sugerida vacunada es decir ya estamos acercándonos ya a la a la cobertura por rebaño estamos haciendo despliegues estamos yendo hasta el cacerío más lejano para asegurar que las personas desde los caceríos más lejanos debido al acceso debido a que pocos vienen a la capital se han vacunado y se le asegure que no se vaya a generar un foco dentro de esa comunidad la segunda dosis de Sputnik V y cómo va la vacunación para el personal docente estudiante de las escuelas fíjate que ha sido muy organizado se ha trabajado con el ministerio el ministerio popular para la educación por supuesto siguiendo el alineamiento de nuestro gobernador el estudio en los centros y la sugerencia y se está aplicando las dosis a los educadores en diferentes escuelas que ha seleccionado la dirección regional de educación y además y además de eso bueno lo que es la Sputnik V se está vacunando en estos momentos la segunda dosis al personal de salud que fue vacunado antes del mes de junio y también a los mayores de tercera edad estamos iniciando una fase de inicio nosotros tenemos una semana aplicándola en la Secretaría de Salud pero desde la semana que viene luego de la distribución masiva por la llegada de las dosis correspondientes al Estado Lara que deben estar siendo enviados entre hoy y mañana se iniciará el día lunes de forma masiva en los centros que anteriormente fueron organizados como es el Juan Daza Pereira la Secretaría de Salud y el Armando Velásquez Mago de Sarare el Hospital Sentinela y eso con eso garantizará la cobertura total de las personas que ya habían recibido la primera dosis de Sputnik bueno escuchaban ustedes allí al director de salud en el Estado Lara tema importante buena entrevista con información variada de todo el tema sobre la salud específicamente sobre la vacunación en nuestro Estado Lara que ayer entonces le realizaba nuestro compañero Daniel Oviedo al director de salud en la entidad al doctor Javier Cabrera muy buenos días Elisaúl Muy buenos días Daniel muy buenos días amigos de Somos Televisión y de Somos 93.5 FM la romántica de Barquisimeto muy contento porque si la gente se está colocando la Sputnik V la rusa bueno viene a complementar a los que ya se habían vacunado con parte con alguna de las vacunas chinas y eso es motivo de alegría de que el pueblo larense se esté comenzando ya a inmunizar con todo esto pero lo más importante es a no desmayar a seguir cuidándonos más allá de que tengamos las vacunas puestas yo me coloqué ayer la segunda dosis de la vacuna china a Pedro le toca hoy a Pedro le toca a usted le gusta que lo vacunen claro claro yo ayer la segunda dosis usted sabe donde me pusieron la vacuna en el brazo en el brazo y después dicen que soy yo el de los chistes malos entonces fíjate Daniel lo que dice fue salvarlo porque ya usted iba a aparecer importante en tema de la salud importante también las farmacias móviles fénix ah claro hablando de salud un poco el tema de la salud creo que se anotan muy buenos puntos la gobernación del estado larga específicamente adolfo pereira porque las he visto en las calles al menos en gribarren al menos en palavecino no sé si en el resto de los municipios pero medicinas a muy bajos costos y no solamente en las zonas populosas sino que también en zonas por ejemplo en palavecino la vi en Copacoa y eso es una organización pegada eso es cercano al ambulatorio de Caudar por cierto creo que Kenner vive vive allí Kenner Rodríguez entonces en ese sentido en gribarren también en muchos puntos de la ciudad y bueno por lo menos hay medicinas para el COVID-19 para la gente no tiene que ir a Girasol a San Ignacio a San Valentín a algunos va a un jornada de vacunación en la cooperativa de Ruiz Pineda el seguro de las 50 está muy organizado el seguro de la reunión es un desastre a la hora de atender a los que se van a vacunar mi esposa es educadora ya la vacunaron por fin y en el liceo unidad educativa Simón Bolívar de los Cerrajones ya va más del 80% vacunado de su personal que bueno si esto nos lo escribe Don Gus que siempre está allí pendiente y consecuente con la información buenos días tengo más de dos meses y no me llega el mensaje me inscribí en Patria todos los días mando mensaje y no me llega la cita ya no encuentro qué hacer soy de Palavecino que la tienes y ahorita más de 30 años a eso iba al inicio del programa les comenté que ya se está vacunando sin necesidad de tener el mensaje asista el día martes había unas por los pinos recuerda que le habían dicho usted un mensaje de texto a esa persona que es de Palavecino hay que averiguar la jornada por allí correcto así es otra de las noticias estaba buscando la lo de las farmacias para decir en realidad dónde iban a estar hoy lo que no sé es por qué se llama Fénix yo conozco Fénix al centro penitenciario y Fénix por supuesto según la mitología griega el ave que resurge de sus cenizas pero desconozco o por lo menos me gustaría saber por qué ese programa se llama Farmacia Fénix bueno la otra información que está como titular en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com es que el CNE dio prórroga ojalá si fuera la gente que cobra plata ¿no? prórroga pague después no si el CNE fuera un ente de cobro fuese chévere porque él da prórroga para todo no no la diera los cambios que se presenten después de esta fecha no se verán en los instrumentos de votación el Consejo Nacional Electoral decidió extender hasta este viernes 24 de septiembre el plazo para que las organizaciones con fines políticos presenten modificaciones y o sustituciones de candidaturas de manera que se vean reflejadas en el instrumento de votación que se empleará en las venideras elecciones regionales y municipales 2021 el proceso de sustitución y modificación de las postulaciones así como los laxos establecidos para el mismo en el cronograma electoral se encuentran sustentados en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales el artículo 62 de la Ley Orgánica de Orgánica de Procesos Electorales señala que las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y en consecuencia sustituir candidatas o candidatos hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral en tal sentido cumplido el plazo que se extiende hasta el viernes los partidos podrán seguir presentando modificaciones o sustituciones de sus postulaciones pero no van a aparecer reflejadas allí en la boleta a nivel de software que prácticamente sería nulo Daniel Rodríguez y sale Elisaúl pero sigue apareciendo Daniel Rodríguez más allá de que yo represente a esa tarjeta pero pueden hacer los cambios igual hay gente Daniel que vota por el partido no vota por el candidato por ejemplo hay gente que es ADECA y vota por la tarjeta de AD sea el candidato cualquier desconocido y la unidad demostró eso en el año 2015 la gente salió a votar fue por la tarjeta de la unidad no ni sabía es más yo todavía no conozco a muchos de esos diputados que salieron esa vez se perdieron en el mapa y no es que se perdieron es que nunca se encontraron la gente legalmente no sabía quienes eran y sin embargo ganaron eso quiere decir que hay personas que todavía votan por la tarjeta electoral ganaron y bien ganado aquí en Lara la única que salió me recuerdo yo fue la almirante en jefa Carmen Meléndez que salió por voto lista en ese momento en el 2015 buenos días es José Amaro yo me vacuné en el seguro de Barreunión no mentira Daniel disculpa que te interrumpa disculpa no también el circuito de la montaña lo ganó el PSUV ahí salió Julio Chávez Julio Chávez y otros ahí es José Amaro yo me vacuné en el seguro de Barreunión Vicente Andrade y la atención fue excelente y ordenado nos escriben al 0414 555 9696 0414 555 9696 así que tienen todavía hoy y mañana para decidirse para hacer el cambio aunque parece que nada va a cambiar tendría que renunciar al que Henry Falcón no va a renunciar a su candidatura o sea que la única manera que haya unidad es que renuncie Sobella Mejía y Luis Florida porque Henry Falcón imposible y muchos irán no Sobella Mejía imposible que también renuncie pero o sea ellos van a salir divididos igual pasa en la alcaldía en el municipio de Ibarra sí pero ese Roberto Sánchez ajá bueno pero es el candidato sí pero pero es el candidato sí pero pero qué no 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 le veo chance pues no le veo chance ay a Sobella y a Luis Florida le ve chance no pero es que ellos son de gobernación ajá bueno por eso pero a ellos sí les veo chance al menos son conocidos los conocen y montan una caminata y le va a su gentecita cero chance tienen pero es que fíjese Sobella no tiene chance no no tiene Henry Falcón tampoco ¿quién tiene chance? a Adolfo Pereira galopando a usted le gustan los triunfalismos no no pero es que estoy diciendo la realidad lo que se palpa pero por ahí salió Henry Falcón diciendo que él estaba punteando no bueno eso no lo dice Henry Falcón eso lo dicen las empresas las encuestadoras gratis no ni idea lo cierto el caso es que aquí yo lo digo claramente no eso es usted que tal esto lo otro aquello yo no yo lo digo para adelante de una vez como es pues es que es un sentido de percepción en la calle tú puedes percibir que Adolfo Pereira y Luis Jonás van a ganar van a ganar o sea ahí no hay chance para el 21 de noviembre no quizás si trabajan bien por los próximos cuatro años quizás en el 2025 tenga algún tipo de oportunidad pero lo que a mí no me gusta Daniel es que le mientan al pueblo con encuestas que ellos mismos saben que eso no es así ahí es donde yo veo la parte ética si bien es cierto siempre la política es una línea muy delgada con los valores morales éticos de una sociedad pero yo creo que tampoco le pueden ver a la gente como quien dice la cara de 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 que sea algo medio vulgar no pero si brincan en charco de aguas negras puedo decir yo eso ojalá que usted se rebaja a los demás usted se rebaja a los demás no es que no encontré otra palabra no se debería rebajar a los demás no pero es que no encontré otra palabra o sea decir que Delfos y Dating Corp que son dos encuestadoras decir que no que el que Falcón tiene más del 50 y pico de por ciento del de la aceptación o que la gente va a votar por él a la reputación y el prestigio de Delfos y de Dating Corp dejan mucho de que hablar yo antes defendía Dating Corp decía que no que habían acertado y la broma pero después de eso para mí perdieron prestigio y si eso es así no no pues usted acaba de decir si usted acaba de decir que estás seguro que ahora yo 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 claro o sea yo ni siquiera estoy mirando a Delfos ni a Dating Corp ni a nadie usted fue el que después me dijo ah pero que Henry no Henry no están diciendo son las empresas por eso no no si hicieron la encuesta alrededor del Río Lama por supuesto que tienen razón esas encuestas porque ahí se la pasan 200 300 personas ahí buscando plata ayuda que se yo 0414 555 9696 vamos a hacer nuestra primera pausa al regreso mucho más de Noticias Barquisimeto de Noticias Barquisimeto de Noticias Barquisimeto de Noticias Barquisimeto y con que $5 CC por Antarctica Films Argentina